Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo de Limas, el señor Juan Luis Bermúdez. Vamos a iniciar con las declaraciones del Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, el señor Juan Luis Bermúdez. Muy buenas tardes a todos los compañeros, compañeras de la prensa y a quienes nos siguen desde sus hogares. Vale la pena mencionar en este momento del día que en atención a la convocatoria que han realizado los dos presidentes. Un segundito, don Juan Luis, colegas, los que están aquí al frente necesitamos espacio para las cámaras, entonces sí agradecemos si nos pueden regalar el espacio. Rita, Yesenia. ¿Me indican los colegas? Adelante, don Juan Luis. Muy buenas tardes a todos los medios presentes acá en el Estadio Nacional y a todos quienes nos siguen desde las distintas plataformas y canales de comunicación. Bueno, es importante decir a esta hora del día que en atención a la convocatoria realizada por el presidente de la República, don Carlos Alvarado, así como por el presidente de la Asamblea Legislativa, don Eduardo Cruxian. Y también esta mañana hemos contado con una muy buena participación en la que se refleja un compromiso, un compromiso y un espíritu de diálogo que nos ha permitido avanzar en el proceso que se había definido. Y este era que hoy nos pusiéramos de acuerdo en la forma en la que vamos a operar en las próximas semanas, en la construcción de los mecanismos y propuestas que van dirigidos a dos grandes temas. Uno de ellos, la sostenibilidad fiscal y el segundo de ellos, la generación de empleo y crecimiento económico. En la primera parte de la mañana se realizó una introducción y se plantearon tres opciones para el trabajo del día de hoy. La primera de ellas, el trabajo en mesas, en grupos. La segunda de ellas, el trabajo en un plenario, es decir, con la participación de todos en un mismo recinto. Y una tercera opción desde la lógica de la flexibilidad y la escucha y la participación que pudiese ser planteada por las y los participantes en la mesa. Es así como se dio un receso. En ese receso se determinó que la mejor forma de continuar el trabajo que tenemos por delante en esta tarde es mediante el plenario, en el cual todos los sectores, todos los sectores están en este momento, junto con el presidente de la república, el resto de representantes del poder legislativo y el poder ejecutivo, discutiendo esos mecanismos para ponernos de acuerdo en el trabajo que siguen el resto de semanas. Quiero destacar que el hecho de que todos sigan en este momento en el proceso de construcción de estos mecanismos es una excelente señal para el país. Entonces, le estamos diciendo al país que somos capaces de plantear desde nuestros distintos contextos, desde nuestras distintas ideas, una ruta común. Y esa señal el país tiene que celebrar. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, el señor Juan Luis Bermudas. Continuamos con el ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro. Vamos a escuchar al ministro de Comunicación. Como señalaba Juan Luis, el país está frente a una coyuntura muy particular. Frente al impacto económico causado por la pandemia, tenemos problemas causados en el crecimiento, tenemos un impacto muy notorio, como ha sido por todos, en el empleo, y tenemos un efecto sobre las finanzas públicas muy marcado. Hoy se ha señalado con toda claridad que necesitamos soluciones urgentes, con sentido de urgencia, para estos tres problemas. Y esa es la razón por la cual son el contenido de la conversación de fondo. Frente a esto, es muy importante que los sectores puedan plantear sus propuestas, que tengan el espacio de encontrar las soluciones balanceadas que tienen que ver con los intereses sectoriales que son legítimos y con la necesidad nacional de solucionar los problemas y hacerlo en un plazo muy corto, porque esto corre prisa. Uno de los planteamientos que se hizo con toda claridad es que este proceso se espera que pueda desarrollarse a lo largo de un mes para poder plantear las cosas, porque muchas de las soluciones tienen que ver con aprobaciones legislativas o con otro tipo de negociaciones y medidas que necesariamente también toman tiempo y deben ser puestas en práctica a la brevedad posible. Ese es el esfuerzo en el que estamos en este momento, porque este es un problema de todo el país, de toda la sociedad, y hay que construir esa solución entre todos. Ese es el objetivo de hoy. Muchas gracias al ministro. Vamos a iniciar con el periodo de consultas. Como les comentaba, colegas, necesitamos que sean bien concretos porque los ministros deben de continuar con la plenaria. Iniciamos con Yesenia Alvarado, de Telenoticios. Gracias, muy buenas tardes, ministros. Tenemos entendido que no se ha podido presentar un importante avance durante estas tres horas de reunión de la mañana. Y entendemos que lo que más le preocupa a los sectores es el cómo se van a poder poner de acuerdo para conversar tantas personas. Extraoficialmente nos han dicho que el diálogo no está avanzando y que no es positivo. Quisiera saber si ustedes nos confirman eso o qué mensaje se le puede dar a la ciudadanía en este momento sobre el futuro de este diálogo. Como lo decía anteriormente, es muy positivo que primero la gran convocatoria que se concreta hoy con la participación de más de 60 organizaciones, pero también el hecho de que todas siguen allí, siguen en este momento en el plenario discutiendo ese objetivo que de hecho fue el que nos planteamos para iniciar esta sesión y es ponernos de acuerdo en los mecanismos de construcción de propuestas que puedan ser analizadas, que puedan ser primero presentadas por los distintos sectores, que puedan ser analizadas y que permitan llegar al mayor nivel de consensos en una lógica de balance, pero al mismo tiempo, como lo decía don Agustín, el ministro, también en una lógica de urgencia. Y es por ello, hoy la propuesta que se trae para abordar el tema de la metodología es una propuesta que tenía tres componentes, como lo decía. Una en la que íbamos a trabajar en mesas temáticas para definir los mecanismos, otra en la que trabajaríamos como un plenario y otra en la cual teníamos el espacio insisto desde la flexibilidad y la participación que requiere un espacio tan plural como el que se ha abierto ahora para que se propusieran ajustes a cualquiera de esos o bien una tercera opción. En este momento lo que se ha decidido de manera consensuada con todos los sectores que están participando es que en el resto de la tarde trabajaremos en una lógica de plenaria, es decir, todos en el mismo recinto atendiendo participación y escucha y comprensión en ese proceso a su vez de construcción de confianza. Allí está el presidente de la República, insisto, los representantes también del Poder Ejecutivo y los diputados que como observadores también están invitados y los resultados de este trabajo de la tarde los daremos a conocer al final de la jornada. Continuamos con Gabriel Cordero de Noticias Repretel. Don Agustín, decía el presidente de la República que no se puede comprometer por los diputados, sin embargo que estas propuestas tienen que llegar a la Asamblea. Aquí no está Liberación, ni la unidad, ni la oposición. ¿Qué propuestas pueden llevar cuando ya también Liberación dijo que ni siquiera va a votar nuevos impuestos ni tampoco nuevos préstamos? ¿Qué se puede sacar de acá? Vamos a seguir estudiando con los actores a que lo que se acuerde en este proceso él lo planteará a la Asamblea Legislativa, así como el gobierno tendrá que hacer también propuestas. Lo que él quería decir cuando dice que él no puede comprometer el voto de los diputados, como sabemos, los diputados son libres de tomar la decisión que ellos estén bien oportunos sobre cualquier proyecto. Esa es la división que hay. Ahora bien, la carta del jefe de Fracción de Liberación Nacional señala con toda claridad que ellos están dispuestos a participar como observadores en un momento en que ya haya las propuestas concretas sobre la mesa y demás. Ese es el proceso de construcción que se está haciendo en este momento. En su momento, las cuestiones se tendrán que plantear al Congreso y el Congreso tendrá que tomar sus decisiones. Entonces, claramente dentro de sus competencias constitucionales, que así han sido siempre, este proceso no sustituye a la Asamblea Legislativa, no podría, de todas maneras. Este es un proceso para presentar en conjunto soluciones. ¿Por qué? Porque había un momento en que se planteaba, mire, se necesita un planteamiento balanceado, se necesita un planteamiento que tenga en cuenta los intereses de los diversos sectores. Ese es el proceso en construcción que claramente después los diputados tendrán que tomar sus decisiones sobre lo planteado. Eso siempre ha sido así. Continuamos con Cristina Hidalgo, del medio Amelia Rueda. Buenas tardes. Son varias consultas que, digamos, al quedarse los 64 actores en una misma mesa, hoy tiene que salir esa metodología, digamos, ¿qué tanto se puede dilatar esta discusión al tener que hacerlo todos juntos? ¿Y cómo afecta esto el plazo del 20 de noviembre para tener una metodología? Después, si ya se tiene definido, ¿cuándo es la próxima reunión? ¿O es parte de lo que se tiene que definir? Y a criterio de ustedes, ¿cuál tan efectivo va a ser el diálogo con todos juntos? Como vimos, digamos, aquí vimos parte de la sesión y se puso complicada, digamos, la diferencia de criterios. Me imagino que así va a seguir durante la tarde. ¿Qué tan efectivo va a ser ese diálogo? Y para don Agustín, no sé si lo han conversado o no, es un tema aparte. Si la presidencia ha pensado en vetar luego de la aprobación de la ley de pesca de arrastre, ¿lo ha hablado con el presidente o no es un tema que hayan conversado? El sentido de urgencia continúa y la fecha del 20 de noviembre sigue puesta como el umbral temporal en el cual este espacio de construcción de propuestas debe presentar un informe. En ese sentido, el trabajo que tenemos por delante parte ya de un primer acuerdo. Y ese primer acuerdo es cómo nos íbamos a ordenar en el resto de la jornada para poder abordar la lógica metodológica, es decir, los mecanismos y los procesos que nos van a llevar a esa construcción de acuerdos. Estaríamos creyendo que en cuestión de las horas de la tarde estaríamos llegando, porque en este momento estaríamos llegando a una conclusión de la sesión, porque realmente hay una disposición muy, me parece que rescatable y respetable de todos los actores de seguir ahí en la mesa y de quedarse para construir esto. Ahora bien, esto también debe entenderse en la lógica de que las distintas, las distintas posiciones que de lógica representan sectores, intereses, deben estar puestas sobre la mesa y a lo largo del proceso de construcción tendrán que irse llegando a consensos. Lo que tuvimos hoy en la mañana fue un proceso en el cual se hacía necesario, frente a las tres alternativas que fueron llevadas a discusión, construir un acuerdo y eso se logró. Así que hay que entenderlo como un mecanismo natural de un grupo tan grande donde hay más de 60 organizaciones presentes, representando a muchos sectores que, como digo, hoy se han puesto de acuerdo para seguir dialogando en favor del país y de atender con urgencia estas temáticas que son las del crecimiento y el empleo y la temática de la sostenibilidad fiscal. Escuchando las posiciones de los distintos representantes de cada una de las organizaciones y nuestra expectativa es que pueda estar hasta el momento de la conclusión en tanto la situación del país así lo permita. Decía que en cuanto a su pregunta sobre el tema de la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa del expediente que se dio ayer, la ley aún no ha llegado al Poder Ejecutivo. Hay un proceso natural de envío de leyes y demás y en el momento que llegue el Poder Ejecutivo procederá a hacer el análisis sobre su contenido y hacer las evaluaciones pertinentes. Es claro que es una ley que tiene diferentes sectores con diferentes posiciones y visiones y es una cuestión que se va a hacer evaluada, no hay ninguna decisión predeterminada ni respecto a esa ley ni de ninguna. Toda ley pasa por ese proceso de aprobación, de análisis y de determinación y ese proceso se va a desarrollar pero aún no se ha desarrollado ni hay una decisión tomada. Señores ministros, la pregunta es, ¿están todos los actores que deberían estar o sienten que se puede abrir todavía más el espacio? Lo digo porque, bueno, al menos ya ANEP se retiró porque no se incluyó al rescate nacional. No hay ninguna, no es que uno simpatice con la forma de protesta de ellos, a nadie le gustan los bloqueos, pero no hay ninguna medida cautelar contra el rescate nacional. Aún así no están aquí. ¿Descartan por completo que alguna representación de estas personas se integre a esta mesa de diálogo tomando en cuenta de que ellos se niegan a desactivarse? ¿Se vería esto, don Agustín, de alguna forma como la manera del gobierno de hacer a un lado a quien le pidió diálogo de la manera en que ellos, como ustedes no querían? ¿Qué van a hacer con esa brasa? El 4 de octubre, el presidente hizo una cadena nacional de televisión e hizo un planteamiento muy claro. Y ese planteamiento muy claro era que el diálogo era bienvenido para quienes quisieran participar dentro de las vías institucionales y que eso implicaba la deposición de bloqueos. Ese planteamiento, como todos ustedes saben, no fue aceptado por las personas… ¿Los bloqueos? ¿Eso no cambia el panorama? ¿Me permite responderle, por favor? Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, no se preocupen. Ellos se negaron a deponer los bloqueos. Los bloqueos fueron levantados por la fuerza pública y, perdóneme, también en diálogo con diversos sectores en diversos lados. Eso se hizo así en la zona norte, se hizo así en la zona sur, se hizo en diferentes zonas del país. Ha habido procesos de diálogo particulares con sectores. Este sector en particular ha recorrido a unas tácticas que se salen de la vía de la institucionalidad y, entonces, no se ha sujetado a eso. La invitación estuvo abierta dentro del caos institucional y esa es una decisión que cada quien toma. Quienes hoy están aquí, están justamente porque tienen ese compromiso con la vía institucional que es la que estamos siguiendo. Ya no hay bloqueos gracias a la fuerza pública. Y el levantamiento que se hizo dialogado con comunidades y demás, esos sectores que depusieron voluntariamente son sectores que están en diálogo, están en los diálogos regionales que, por ejemplo, hay mañana en cinco regiones del país. A los sectores que voluntariamente lo hicieron, ahí están en los procesos de diálogo. A los sectores que voluntariamente lo hicieron, están en los procesos de diálogo. Continuamos con Fiorella Carmona, de la voz de cooperativas. Les rogamos, colegas, ser más concretos debido a que los ministros se deben de retirar. Buenas tardes, ministros. Buenas tardes, mi consulta es, ahorita en el diálogo que han mantenido a lo largo de esta mañana, ¿cuáles son los plazos establecidos que ustedes proponen para ver reflejadas esas mejoras en la situación del país? Me mencionamos previamente el impacto que ha tenido esta pandemia, primero en lo sanitario, luego en el empleo y luego en el ingreso de las familias. Nos lleva a necesitar que, como país, construyamos propuestas con un carácter de urgencia. Ese carácter de urgencia nos ha hecho plantear que estas propuestas que emerjan como construcción de este proceso de diálogo multisectorial, tienen que estar incluidas en un informe final al día 20 de noviembre. Ese sería el marco temporal que nos llevará a poder concretar con una visión de un necesarísimo esfuerzo hacia el diálogo y hacia los acuerdos y los consensos. Nos llevará a tener una discusión abierta, pero al mismo tiempo muy acotada, porque urge que el país, y creo que esas son las señales que estamos dando hoy, que el país se ponga de acuerdo. Damos señales de que esos más de 60 actores que han sido invitados y están presentes acá, continúan esta tarde construyendo esa ruta sobre la que terminaremos de acá al 20 de noviembre. Estamos con Georgis de La Nación. Sí, buenas tardes. Mi consulta era, recordando el diálogo anterior, se hablaba de la creación de un panel de expertos para crear una especie de validación, una especie de filtro de las propuestas que salieran. Mi consulta es si en esta ocasión van a tomar un camino similar. En este momento, todas las opciones metodológicas están en discusión. Es decir, será del resultado que tengamos de la jornada de hoy donde podamos confirmar cuál será la ruta a seguir. No obstante, dentro de las opciones está tanto el que se trabaje directamente con los representantes de las organizaciones en mesas, una para la temática de crecimiento económico y empleo, otra para la de sostenibilidad fiscal. Pero también cada una de esas mesas puede contar con un equipo técnico, si así lo considera y lo acordara hoy el grupo que está discutiendo. Al mismo tiempo, hay otras opciones que incluyen la posibilidad de contar con equipos, dígase paneles de expertos y expertas multidisciplinarios que puedan construir y consolidar y sintetizar las propuestas de los sectores, pero siempre llevadas al final a un proceso decisorio en el que lo que prima son los consensos y esos consensos definidos por todo el grupo de organizaciones que hoy están representadas. Pero también está la posibilidad de que de esos elementos metodológicos se construya una tercera opción y para eso estamos trabajando esta tarde. Finalizamos con la colega Sharon Cascante de Diario Extra. Para don Agustín, buenas tardes a ambos. Don Agustín, usted menciona que no van a incluir en esta mesa rescate nacional como respuesta a la consulta del colega Esteban Mata. Mi duda es la siguiente. En el mensaje que dio el mandatario también dijo que en el momento en que se levantaban los bloqueos iba a dialogar con las personas que estaban en las calles. Entonces, eso fue una mentira, basado en lo que usted dice de que no van a dialogar con rescate nacional. Y mi otra duda, ¿por qué no dialogar con rescate nacional? Usted dice que fue Fuerza Pública el que levantó los bloqueos. Recordemos que Fuerza Pública tiene más de 100 policías heridos que fueron completamente superados por los ciudadanos de diferentes partes del país durante esos movimientos. Los bloqueos se levantaron en cuanto el movimiento rescate nacional prometió una pausa de estos movimientos. Entonces, quería que me diera una respuesta a estas dos consultas. Y si descarta entonces a rescate nacional, porque incluso lo han dicho ya en varias oportunidades que no es un movimiento válido, pero usted mismo mencionó que han mandado ministros de otras carteras a dialogar con miembros de otros sectores, agricultores, entre otros, que son parte del movimiento rescate nacional. Le agradezco por recordar que hay más de 120 policías heridos levantando bloqueos, lo cual demuestra que fue necesario levantarlos, lo cual demuestra que no fueron levantados voluntariamente, que era el planteamiento hecho. Efectivamente, hay comunidades donde hubo personas de esas comunidades, de esos lugares, que sí accedieron a levantar voluntariamente los bloqueos, entendiendo que había una disposición de diálogo, que había un mecanismo de diálogo abierto y se acogieron a él. Ese fue el planteamiento. Usted hace un planteamiento. Quien decide acogerlo, lo acoge y participa en el diálogo. Quien no decide acogerlo, pues es una decisión que toma. De hecho, seguimos oyendo discursos de que vamos a seguir haciendo bloqueos y demás. Esa no es la vía cuando existe la actitud de diálogo que hay. Cuando están los mecanismos de diálogo, el que desea participar lo hace dentro de la institucionalidad y eso lo decide cada quien. Esa no es una decisión que toma el gobierno. La toma quien decide o no jugar dentro de las vías de la institucionalidad. Creo que usted necesita revisar esa cadena porque la cadena decía con toda claridad que se hacía una invitación a deponer los bloqueos voluntariamente y que el que deseaba participar dentro del proceso de diálogo era bienvenido. La clave de la cuestión siendo voluntariamente y dentro de las vías de la institucionalidad. Eso es bastante claro y eso fue así y cada quien tomó sus decisiones. Atención de prensa, agradecemos al ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro y al ministro de Desarrollo Humano, Inclusión Social y presidente ejecutivo de Limas, el señor Juan Luis Bermúdez. Muy buenas tardes, colegas.